Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Y ir así como vi Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí paró Porque allí paró Por lo que yo quiero acá Bueno amables televidentes del programa El Campo Hoy los saludamos desde la finca Lusitania Que agradable para el programa El Campo Todas las semanas dar una enseñanza Visitar a los amigos campesinos Que están enseñando todos los días Que están practicando Y que viven felices en el campo Precisamente estoy aquí con Don Lisandro Muñoz Una persona que hace 29 años vive en este sitio La vereda Lusitania queda por aquí cerca a Balcanes Cerca al batallón Huepi Estos fueron potreros de la Arandia Cuando él tomó ese sitio Pues era un sitio Con cañeros Y él tuvo que empezar a formar Esta importante finca Bueno entonces Qué importante Darle un saludo de bienvenida al programa El Campo Don Lisandro Que estamos totalmente seguros Que nos va a dar una enseñanza hoy De la importancia que tiene la unión familiar La importancia también que tiene Tener sentido de pertenencia Tener ganas de hacer las cosas Hace 29 años comenzaron ellos Con esta tierra sin casa Sin árboles, sin nada Y hoy por hoy es una Digamos una granja productiva Autosuficiente, sostenible Y a pesar de que tiene de todo Todos los días le anexan algo nuevo Para aprender y para enseñarle a los demás Vecinos de esta región Don Lisandro Bienvenido al programa El Campo Y contémosle a los clientes De esta ventana productiva Cuánto hace que está usted acá Cómo llegó a este sitio Muchas gracias Mi nombre es Lisandro Muñoz Soy del Huila Pero hace más o menos unos 38 años Vivo acá en el Caquetá Llamé a yo caqueteño Pues vine a dar acá En esta región Por medio de los programas Que tuve el INCORA En el año 83, 84 Y pues llegué con mi familia Muy pequeña aquí Mis hijos muy pequeños Y aquí nos Nos quedamos Y nos amañamos Y estoy supremamente amañado Ya llevo 29 años Viviendo acá en esta región He hecho unos procesos Importantísimos para el campo Y quisiera que toda la gente Que viera este programa Y tuvieran a bien Y que no conozcan Los invito desde ya De una vez Para que vengan a mi parcela Para mostrarles Unas cosas que hemos hecho acá Y unas experiencias Que tenemos de hartos años Que lo hemos realizado Que lo conseguimos Por medio de la Universidad De la Amazonía Y otros campesinos En otros sectores Fuera del Caquetá Bueno Llegaron hace 29 años Dice usted que está feliz Pero como ejemplo Tiene Que su familia No se ha Ido Mejor dicho Siguen unidos Me decía usted Al comienzo Que de pronto Los muchachos Hoy por hoy Estudian Y no regresan A sus parcelas O que le tiene que decir A los muchachos Para que regresen A su finca Yo le recomiendo Mucho a los jóvenes De hoy Que no abandonen El campo Que el futuro De una familia Está en el campo Tengo la experiencia Porque he tenido Mis hijos acá Colaborándonos Dentro de la parcela Y hemos hecho Lo que tenemos Hoy para mostrarles Perfecto Bueno Entonces dice usted Hace 29 años Comenzó Como era esto Como era exactamente Porque esto Tengo entendido Que el INCORA Parceló Para unos Creo que fue para el M19 Que parceló este sector O como fue Si señor Esto es un programa De gobierno Para los amnistiados Del M19 Pero Dentro de este programa De acá De Balcanes y Germania Sobraban unas parcelas Entonces nos las dieron A unos campesinos Que no éramos amnistiados Correcto Bueno Pero también digamos Lo excelente De esta ventana productiva Que en aquella época Pues se hicieron Las parcelas El INCORA A través del gobierno Se dieron algunos recursos Para trabajar A usted le correspondió También utilizarlo Usted los utilizó bien Y usted sigue acá Pero algunas de estas personas Que se les entregaron Los terrenos Pues desde luego No los supieron administrar O se fueron Y no tienen Lo que usted tiene Hoy por hoy Si señor Lo que sucedió Era que como Ese programa Era para amnistiados Del M-19 Ellos Estaban enseñando A no trabajar Entonces vinieron Y cogieron Las pocas cosas Que les dio el Estado El ganado Que fueron 33 reces Y dos bestias El inicio del programa Y lo vendieron Y se lo comieron Y después de que ya No tenían ganado Entonces lo vendieron Se fueron de acá Dejaron la parcela Botada Y se fueron Entonces el INCORA Le dio esas parcelas A otras A otras familias Campesinas Y esos pues tuvieron También otros años Acá Y hicieron lo mismo Y se fueron Ahí tengo la buena experiencia De que ellos se fueron Y uno los ve en Florencia Por ahí en las calles De Florencia Diciéndole Compañero Camine me compro un tinto ¿Usted qué tiene con qué? Y ellos Habiendo tenido Habiendo estado acá También en el programa Y después Hicieron esa oportunidad Con la ambición Dice para el pueblo Yo les recomiendo Que uno que ha sido del campo No nos vayamos Para el pueblo Que allá no hay que hacer Bueno y aquí tenemos De todo Por ejemplo Aquí al lado Tenemos algo importante Que usted me dijo Hombre Yo aquí tengo Unos Un espacio Para las gallinas Porque no es No le gusta Que se estés metiendo A la casa Pero allí ¿Qué es lo que ocurre? Están sueltas ¿Y qué más tiene allí? Ahí tenemos Gallinas ponedoras Tenemos pollos de levante Tenemos gallos Ahí se recogen huevos Todos los días Pues con la buena idea Yo le doy la idea A la gente De que hagan esto Que yo lo he hecho aquí Con unas buenas experiencias Que tengo Que les cuento A la gente Siempre que vienen acá Es tan fácil Hacer un galponcito ahí Y tener las gallinas Y ahorita No hay muchas Pero aquí han habido Hemos tenido 50 o 80 gallinas Ponedoras ahí Y sin ningún problema En la casa Que te metías en la casa Echando mugre allá Importante Don Lisandro Que le digamos A los excelentes De esta ventana productiva Que las gallinas Con los huevitos Nos dan No solamente El huevito Para comer diariamente Sino que nos da Para comprar el maíz Si señor Aquí cuando Cada 15 días Que voy yo al pueblo Pues yo llevo Las 4 o 5 cubetas De huevos Que las vende Uno a 15 mil pesos Cada cubeta Con eso le compro Con eso le compro La comida Y queda por ahí Para comprar Las cebollas También Bueno eso quiere decir Que para los que no saben El huevo de la gallina De campo Vale 500 pesos El otro vale menos Es muy fácil Comercializarlo ¿O no? Si señor En Florencia La gente La gente Que sabe De comida Le gusta Comprar mucho El huevo de campo Entonces Uno no obliga Para venderlos Allá en el mercado Don Lisandro Entiendo Que usted ha hecho Mucha cosa acá Tiene Un sistema De Arreglos Que ha hecho De bancos De proteínas Ha hecho Su huerta Y otras cosas Contemos La gente De esta ventana productiva ¿Qué es lo que ha hecho Antes de que comencemos El recorrido Por la granja? Vea Yo les Yo les recomiendo Mucho a los dueños De finca Que hagan Lo que yo Lo que he hecho Yo aquí Porque lo he hecho Y tengo las buenas experiencias La gente decía Yo no siembro yuca Ni siembro plátano Porque no Porque no tengo a donde Pues ya la montaña Se me acabó Resulta que yo Yo tengo Para mostrar Y les voy a mostrar Que yo tengo Mis huertas En los criaderos Donde eran los criaderos Los potreros Que son En criadero En grama natural Ahí tengo Los Preparo el suelo Y siembro las yucas Siembro los plátanos Siembro la caña Siembro Maíz Siembro una cantidad De todo lo que se da En el campo Entonces Pues no hay necesidad De tumbar la montaña Para hacer una huerta Bueno Y por el contrario Vale la pena Decirle a los excelentes De esta ventana productiva La importancia que tiene Conservar el bosque En la finca Porque generalmente La gente Tumba el bosque Y lo convierte En praderas ¿Por qué es importante Cuidar el bosque? Pues de acuerdo La experiencia que yo tengo Yo cuido mucho los árboles En lugar de tumbar Un árbol Siembro dos Porque Me he dado cuenta Con el correr del tiempo De que Sinceramente El daño que tenemos Actualmente Lo ocasionamos Nosotros mismos Por ponernos a tumbar La montaña Y quemarla Yo no quemo Soy enemigo De las quemas Soy enemigo De tumbar un árbol Lo tumbo Por una necesidad Que necesite hacer Un cerco Tal cosa Pero uno ya sabe Cuál es el árbol Que puede tumbar Es importantísimo Tener la montaña En la finca O restrojo Lo que sea Porque Fuera de De prestarnos Un servicio Para los Yaceres de la finca Para la leña Y para sacar Los vejucos Las varas Lo que necesite Para la finca Estamos conservando El medio ambiente También Que es importantísimo Que eso es lo que Eso es lo que nos tiene Matados con estos veranos Que nos hacen En veces Por nosotros mismos Haber acabado El medio ambiente Bueno vamos a comenzar El recorrido Usted me dice Vamos a comenzar Primero viendo Exactamente Lo del galpón Que usted ha hecho acá Que es Digamos una pequeña manga Para que las gallinas También pastoren Común y corriente Que usted les echa Que otro tipo de comida Les echa Les hecha Maíz Les echamos Bore Les echamos Yuca Les echamos Ramas Del banco de proteína También O sea Matarratón Cuchillullo Morera Bore Cratilia Nacedero De todo lo que tenemos En el banco de proteína Bueno sería importante Don Lisandro Usted que conoce Bastante Digamos el grado De proteína Que tiene Digamos el boton de oro Usted me puede decir ¿Conoce todo De esa parte? De la creatilia De la morera A ver Contemos la excelente De esta ventana productiva Porque yo siempre he dicho Que el conocimiento empírico Con el conocimiento Que uno adquiere En la universidad Es sumamente importante Yo he creído Que si uno no va A la práctica Pues no va a ser No puede ser mejor ¿Qué tipo De beneficios Tienen Como nutrientes Tanto para las gallinas O para todos los animales Que hay en la granja? Bueno Empezamos por el bore Que es Hace parte también Del banco El bore Nosotros cuando estábamos Acá en el Caquetano No utilizábamos El bore Sino únicamente El tallo de la mata Porque eso era lo bueno Ahorita cuando ya me di cuenta Para qué sirve Una mata de bore La hoja del bore Es lo más importante De la mata A pesar de que Toda la mata Es importante La hoja Del 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 bore Contiene el 18% De proteína La avena De la hoja Contiene el 14% Y Y el tallo Que era lo que nosotros Buscábamos anteriormente No contiene Sino El 8% Si lo aplicamos crudo Vuelvo y les repito Porque es que nosotros No hacemos Las cosas bien Porque nosotros En veces no sabemos O en veces Hacemos por fiado Para hacer las cosas Si nosotros Cocinamos el bore Perdemos los nutrientes Que va a tener La planta Si yo cocino Una yuca De bore Que tiene el 8% Me quedaría convertida Por ahí en el 3% O en menos De proteína Entonces es mejor Aplicarlo crudo Para los animales Que ellos lo comen Lo más de bien Bueno pero aquí Para aprender Si yo hago una especie De colada De sopa Digamos Ya lo que es La parte líquida Y lo que es El bagazo Del bore En ese momento Si tiene el 8% De nutrientes Pero estando crudo Estando crudo Ya hervido Ya siempre lo pierde Pierde los nutrientes Y el bore Pues fuera de servir Para el alimento De los animales De las gallinas De los cerdos De los pescados Sirve también Para nosotros Los humanos Nosotros podemos Hacer tortas Podemos hacer arepas Podemos hacer coladas Podemos hacer una cantidad De cosas que hay Para hacerlas Que son de muy buena calidad Alimentos de muy buena calidad Y hablemos entonces De las proteínas Que tiene el botón de oro Y digamos la melina Hablo del botón de oro Que conozco harto Tengo la experiencia Le hemos hecho un seguimiento No me lo he inventado yo Eso le hemos hecho Se le hizo un seguimiento A todas las plantas Que tenemos dentro del banco Y el botón de oro Está en el 18% De proteína La morera Está en el 28% El nacedero Está en el 28% Matarratón Está en el 28% También La morera La cratilia Está en el 22% Y el bohío Está en el 18% Y hay otras plantas Que están también Dentro del banco Pero no son No las tenemos todavía Identificadas La cantidad de proteínas Que tiene Pero son buenas también Bueno importante Que los campesinos Las personas que ven Este programa Sepan que aparte De la proteína Que tiene Algunas de estas Plantas Que usted está nombrando También son Son plantas Que aflojan El terreno Y que ayudan Para que salga El nitrógeno Y otras cositas ¿Cuáles son esas? Tenemos Fuera de tener Un banco Para alimentación De los animales Del ganado Y de los cerdos De las gallinas Y de los pescados Tenemos la importancia De los árboles Es que Son Una cantidad De árboles De esos Son Son portadores De nutrientes Al suelo Y otros Son Capturadores De carbono Entonces Se ha hecho El trabajo Buscando Hacer las dos Cosas a la vez O varias cosas A la vez Porque Fuera de De esos De esos puntos Que le nombro Ahí tiene Otras importancias Otras cosas Que son buenas Mejoran el suelo Le aportan Humedad al suelo Le aportan Una cantidad De nutrientes Al suelo Que el suelo Se va a mejorar Bueno Perfecto De esa manera Vamos ahorita A ver La huerta Que usted tiene Y me imagino Que la tiene Combinada Con algún Tipo De De banco Proteínas Para mejorar El terreno Y lo vamos Haciendo en el camino ¿Le parece? Bueno don Lisandro ¿Qué es lo que tiene Acá? ¿Este es el famoso Bore? Este es el Bore Si señor ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Lo que les voy a enseñar Es que Dentro del galpón La ventaja De tener las gallinas Encerradas Es que uno Coge las Las hojas Así En esta forma Las corta Y las amarras Sobre un palo En la sombra Las dejan Más o menos Tanteando que la gallina La alcance a comer Para que Ellas la aprovechen Todo Ellas se comen Todo Porque si uno Pues aquí Se las echamos al suelo Y ellas se las comen Pero entonces Es como más ¿Ahorita la vamos a echar Al suelo O la vamos a amarrar? La vamos a echar al suelo A ver permítame Que yo quiero Aquí hablar con Doña María del Carmen Doña María del Carmen Bienvenida al programa El campo Gracias Entiendo que la que maneja El gallinero Es usted acá Sí Entonces contémosle Lo que le podamos enseñar A los clientes De esta ventana productiva Con Con este sistema De De galpones Para las gallinas Pues lo único Bueno es que Por lo que uno Aprovecha Pues todo lo que Les echan Y que También aprovecha Que los animales No le botan los huevos No los ponen por allá En el monte No se pierden Entonces uno aprovecha Todo eso Y que las tiene Más organizaditas No le hacen Desastres Claro Ensuciando Doña María del Carmen Una cosa importante Para los clientes De esta ventana productiva ¿Se vive buena en el campo? Claro que sí Señor ¿Cuánto tiempo Lleva usted viviendo En el campo? Toda mi vida Porque nací en el campo Bueno ¿Y qué le diría A las personas Que están vendiendo Sus fincas Y se están yendo Para la ciudad? Que están cometiendo Un grave error Porque la vida Es en el campo Donde uno Respira aire puro Y todo lo que come Es sano Lo que uno produce En el transcurso Del programa Vamos a estar hablando Nos vamos a estar Viendo este Este grupo familiar Tan hermoso Como usted dijo Inicialmente Lo importante Es la unión familiar Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Bueno Importantísimo Lo que usted nos dice Si uno tiene una finca Es imposible Que estemos yendo A la galería A comprar las cosas De la casa Aquí usted tiene Por ejemplo ¿Qué? Aquí en este huerto Aquí en este huerto Tenemos cebolla Cebolla de tallo Tenemos acelga Tenemos aromática Yerbabuena Paico Y flemilla Bueno Allá está el paiquito Que es el del purgante De los muchachos Y de nosotros también ¿O no? ¿Cómo se hace? Sí señor Eso sirve para Para el purgante Y sirve para otras cosas Yo lo que le quiero Explicar es La importancia Que tiene Para hacer una huerta De estas A nivel de campo Que nos vayamos A ir olvidando De los químicos Eso es lo que nosotros Queremos Y le mostramos A la gente ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace una huerta De esta sin necesidad De químicos? A pesar de que dicen Que la tierra Es tan mala Que no da nada Pero ahí tenemos La muestra Para mostrarle Que si se da Lo primero La preparación Del suelo Utilizar Abonos orgánicos Ya sean líquidos Todo esto que está aquí Es abono nuevo Orgánico Abonos orgánicos Sea líquidos Sea sólidos Se pueden utilizar En esta clase De sembrado Y no utilizar Químicos Cuando se Haga la necesidad De fumigar La huerta Hacemos unos purín Con las hierbas Aromáticas Por eso tenemos Hierbabuena Tenemos paico Y por allá En otra huerta Laudia Ya tenemos otras cosas Que se utilizan Para el purín Entonces Con ese purín Fumigamos Las plantas Las acelgas Las lechugas Los cilantro Lo que haya Que los ataque La plaga De los gusanos Y no necesitamos Contaminar Ahí Yo he vivido A partes donde Cultivan tomate Y echándole Juradán Un día antes De coger la cosecha Que es grave problema Para la salud De nosotros Nosotros no hacemos eso Si mañana voy a coger El producido La cosecha De esta huerta Utilizo hoy Un purín Natural De las mismas plantas No nos va a afectar Ningún Ningún sistema A nosotros Perfecto Bueno Corrámonos un poquito Aquí don Lisandro Aquí al fondo Mire Aquí tenemos papayos Que han nacido Se han regado Las semillas Por ahí ¿Han nacido? ¿Qué ha pasado? Las hemos regado Sí señor Bueno Y al fondo Para que los televidentes Sepan Está la comida De las gallinas Que como Nos lo indicó Inicialmente Se utiliza La hoja También se utiliza La bellota ¿Cómo se llama? El fuste El tallo de la mata El tallo de la mata Las venas De donde va la hoja ¿Hay cerdos también acá? Sí señor Tenemos cerdos también Utilizamos para los cerdos Para los pescados Y para las gallinas Bueno vamos a seguir Al corral Para mostrar Cómo alimenta Usted las vacas Acá Don Lisandro Importante Lo que usted hace Amoroso Con sus animalitos Y precisamente Quiero que le expliquemos A los televidentes De esta ventana productiva Qué es lo que tiene que ver Con el banco De proteínas Y qué tiene que ver Con el banco De energía De acuerdo a estos dos Montoncitos Que hay acá La importancia De las De las dos partes Es Aportarle buenos nutrientes A los animales Especialmente A las vacas De ordeño Y cuando las vacas Están ya en el tiempo De que están Para criar el ternerito Tenemos un pasto ¿El pasto Que es el del banco De energía Es un pasto imperial Con muy buenos nutrientes Lo tenemos Totalmente Comprobado Porque yo no trabajo Sino con tres Clases de pasto De corte acá Buenos En nutrientes Tenemos los bancos De proteínas Las ramas De acá Que son las ramitas Tenemos las ramas Tenemos nacedero Tenemos cratilia Tenemos bohío ¿Vos tenemos el nacedero? Este es el nacedero Este es nacedero Sí señor Con el 28% De proteína ¿Y cuál otro? Tenemos cratilia Con el 22% De proteína Tenemos bohío ¿Con cuánto porcentaje? Con 18% De proteína Fuera de que De que es Rico en proteínas Es la matica Que debemos de tener Adentro del banco De proteína Porque nos controlan Las plagas Para las otras plantas Si ven que Estas maticas Están perforadas Acá mira Aquí están perforadas Están perforadas Las hojas Por unas plaguitas Que se le arriman Al banco A comerse Porque ellos saben Que esto tiene nutrientes Entonces esta mata Nos defiende Las otras matas Para que no nos las No nos las dañen La plaga Bueno y ahora ¿Hace usted una combinación De las dos o cómo hace? Hago una combinación De los dos El pasto con esto Hacemos Lo que llamamos nosotros Una ensalada Una ensalada Para darle a las vacas Para la ración De las horas de la mañana Es la combinación Del banco De las ramas Del banco de proteína Con el pasto de corte Le podemos agregar caña Le podemos agregar Melaza Si quiere uno Si le echa caña Pues no hay necesidad De melaza Pero si no le echa caña Si le puede aplicar melaza Cuando yo no lo hago Es mejor esto Natural todo Que va a tener Supremamente nutrientes Tiene mejores nutrientes Que cualquier sal Que le compra usted En el mercado Bueno Don Lisandro Digamos la excelente De esta ventana productiva Algo que me ocurrió a mí Yo inicialmente Cuando veía los bancos De proteínas Yo me imaginaba Que eso era maleza ¿Usted le pasó lo mismo O qué piensa? Cuando yo fui al valle Y miré Que fuimos al primer taller Y miré Esas restrojeras allá Yo decía Eso es pura maleza Llevar maleza Ponernos a sembrar maleza Para darle a las vacas Pues allá tienen harta Entonces Pero resulta que Cuando ya nos dimos cuenta La importancia que tiene Cada planta Entonces cuando le pusimos Juicio a la cuestión Y comenzamos a darle Llevo más o menos Unos nueve años Aportando esta clase De comida Para el ganado De ordeño Con muy buenos resultados Vacas Que parían Dos años Tres años Después de haber parido Ahorita me están pariendo A los catorce Quince meses Terneros De muy buena calidad Leche Se sostiene La lechería En buen estado En invierno Y en verano Se establece la producción Y me imagino Que los sólidos totales De la leche También mejoraron Mejoran el ciento por ciento Yo aquí En la ruta Donde yo vendo la leche Casi por la mayoría Del tiempo La mejor leche Que sale Es la que yo saco acá Bueno Vamos a mostrarle A esta ventana productiva La ensalada Que le vamos a hacer Al ganado ya Si señor Vamos a mostrarle Cómo se prepara Y después le vamos a mostrar Cómo se lo comen las vacas Perfecto Don Lisandro Importantísimo Que cuando usted comenzó A picar acá Este Hacer esta ensalada acá Ya las vacas Están viniendo Desde para acá ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué me va a decir? ¿Qué le va a enseñar A los estudiantes De esta ventana productiva? Bueno Yo lo que les quiero explicar Aquí Con respecto a esto Lo que les decía antes La ensalada Ya está preparada La ensalada Tenemos aquí Una comida De muy buena calidad Está revuelto Los ramoneos Desde el banco de proteína Con pasto Que se llama banco de energía Con una gran propiedad Y una recomendación Que le quiero hacer mucho A la gente Porque la gente Están tan emocionados Comprando unas máquinas Que llaman Polvorizadoras No es conveniente Para la vaca Darle la comida Totalmente pulvorizada Porque va a tener problema Con el tiempo Va a tener problema En el rumen En el animal Entonces Un pasto picado Así como está este Más o menos A un centímetro Centímetro y medio Para que la vaca Se lo coma Y después Cuando ya se llene Pueda devolverlo Y arrumearlo Si le echamos Una masa Un polvo ahí La vaca se lo come Y difícilmente Lo va a volver Otra vez Para poderlo arrumear Entonces Recomendaciones Compren de esas Máquinas Polvorizadoras Pero gradúenle El sistema Para que lo Pique el pasto Más o menos Así como está este Bueno Entonces vamos a recoger Y a llevarle Las vaquitas de una vez Se van a venir O las llamamos O que hacemos Don Lisandro Importante Dice usted Que en la granja Para que sea autosuficiente Y sostenible Es que haya de todo Por donde hemos ido Encontramos producción Esta es la parte De cerdos Y me llama mucho La atención Este Este muro Tan delgado Esto como lo hicieron Esto es Como creatividad Suya O que es Este es Este es el muro Tendinoso Esto Esto está construido Con unos estantillitos De ahumau Alambre Un costal de fique Cemento y arena Usted mismo lo hizo Sí señor Estos muros De muy buena calidad Esto tiene Nueve años Ya de estar en servicio Aquí hemos tenido Marranos de 200 kilos Y nunca se ha desbaratado Nada Y muy bueno Fresquito Y barato Para construirlo Donde toca llevar El material Lejos Lejos De la carretera De nuestro carro Fácil de construir Una cochera Así en esta forma Para la parte de allá Están las aguas Que salen Los orines De los cerdos Pero de aquí Está Y aquí seguimos Echándole el El bore a los cerdos Aquí seguimos Les muestro Los cerdos Comiéndose las hojas De los bore Lo que les he estado hablando Comiéndose el 18% De proteínas Que es lo que tiene la hoja Muy bueno La avena También se lo comen Aquí mantenemos Estos cerdos Con otras cosas naturales Caña Yuca Ramas del banco De proteína Bore Bueno me dice usted Del bore Se utiliza todo La hoja Y esta El tallo Que Y dice usted Que lo más importante De criar cerdos En la finca Es tenerle la comida El resto No sería rentable Lo importante De la cría De los cerdos En la finca Es producir La comida Que el cerdo Que consume En la finca Porque es que La gente dice No es que yo le echo Es purina Porque es que La purina Dentro de 4 meses Ya tengo el cerdo Para llevármelo Para el mercado Pero vaya Y haganle la cuenta Cuanto le queda No le queda Ni para tomarse Un tinto Porque se lo ha invertido Todo el animal Entonces Aquí si queda libre Todo Aquí si queda librecito Porque uno Mientras le están haciendo El tinto Va y siembra Dos o tres matos De bore Entonces Tiene la comida Tiene el bore Tiene la yuca Tiene la caña Tiene los plátanos Tiene lo del banco De proteína Y los animales Se crean muy buenos Aquí hemos tenido Marranos De muy buena calidad Grandes Grandotes Aquí quedan Aquí De esta altura Marranos De 150 170 kilos Entonces No es cuestión De que solo purina Aquí Allá el hijo Le va a traer Unas ramas De nacedero También para mostrarles Que el nacedero También es bueno Y se lo comen Los cerdos también Para que se den cuenta Que todas esas cuestiones Que nosotros tenemos Aquí dentro de la parcela Es rentable Para el sostenimiento De los animales Y para nosotros Que somos los que nos Disfrutamos de esto Bueno, importantísimo Estoy aquí con el hijo Don Lisandro Que está dándole Precisamente nacedero Aquí a los Nacedero ese, ¿cierto? Sí, señor Bueno, importante Porque aquí La alimentación De los cerdos Como lo pueden ver Casi toda vez Prácticamente Para que los cerdos Sean magra Totalmente la carne ¿Cierto? Sí, señor Claro Marranos criados Con estos Con esta clase De alimentación Es excelente El sabor Poca grasa Bueno ¿Cómo se vive En el campo? Usted que me dice Que maneja la parte De la cauchera Pero sin embargo Está preparado También cuando no está Su papá Porque han hecho Esto Una empresa Una explotación Que siempre se le saque El resultado A todos los A todo sitio Que hay A todo lo que se siembra Todo debe dar utilidad ¿Usted maneja La parte cauchera O está en condiciones De administrar La finca En cualquier parte? Pues yo creo Que sí Estoy en condiciones De manejar Cualquier parte De la finca Porque pues Afortunadamente Siempre he estado Aquí Y he estado En todos los He participado En todos los eventos Que se han hecho Sobre Los manejos De todo lo que tenemos Aquí en la finca Entonces pues Creo que sí me siento En condiciones De hacer cualquier Trabajo de la finca ¿Ustedes Toda la familia Trabaja acá? Sí señor Aquí está mi hermana Ahora Y mi mamá Y mis otros hermanos Que en este momento No están ellos También han estado Por algunos tiempos Aquí en la finca Entonces También han tenido La oportunidad De hacer trabajos Acá Digamos lo excelente De esta ventana productiva La importancia Que tiene la parte De ser organizado Por ejemplo Entiendo que aquí Ustedes le hacen caso A su papá Porque es que A veces uno quiere Hacer lo que uno quiera Aquí es el gerente Y quien manda Mientras estemos acá Es su papá Desde luego Habrá la forma De que los ingresos También lleguen Al gerente Y el gerente Manejará esto De una forma Bien distribuida O como se hace Ah sí pues Es que de todas formas Pues como aquí La finca Lo que tenemos Aquí Es Es a nivel De la familia Entonces De una u otra forma Tenemos también Nuestros ingresos En mi caso Particular Por lo menos Yo trabajo Especialmente Con lo del caucho Entonces pues Ahí está Mi rentabilidad En lo del caucho O sea Usted tiene Un porcentaje Que su padre Que es el gerente Le va a otorgar A usted Quiere decir Que la seguridad Social Lo que tenga Que ver con La manutención Todavía La podemos Adquirir Dentro de este Predio Ah sí señor Yo por lo menos Mis Gastos Se puede decir Así Los adquiero De la producción Del caucho Yo trabajo El caucho Aquí 50-50 Que en Algo Otras fincas Lo trabajan También así Pero con Particulares Mientras que aquí Pues la mano De obra Es familiar Entonces pues Lo que Lo que me Gano ahí Pues El 50% Es para mí Pero Yo retribuyo Algo también Con algunas cosas Que sean necesarias Dentro de la familia Bueno importante También Que en el recorrido Que hacemos Uno se encuentra Por aquí Con los maestros De la universidad Y precisamente Hoy me encuentro Aquí con el profesor Bernardo Ramírez Catedrático De nuestra universidad De la Amazonia También director De un programa Dirigido al campo Y me encanta Hablar con él Precisamente Porque él Todos los días Nos hace recomendaciones Que algunas personas Las ponen en práctica Pero otras Se nos olvidan Precisamente Profesor Bernardo Le quiero preguntar Por qué razón Hoy que usted Nos ha acompañado En este recorrido Viendo lo que hace El campesino Que tiene ese sentido De pertenencia Con la tierra De adoptar estos sistemas Tan hermosos Tan rentables Y tan importantes ¿Por qué la gente No los adopta? ¿Qué será lo que está pasando Profesor? Bueno Una pregunta bien Interesante Don José Y es que Bueno En este momento Yo estoy haciendo Una investigación Para mi tesis De grado En agroforesterías Precisamente Sobre la adopción De la agroforestería ¿No? Con una técnica Que está probada Que es ambientalmente Amigable Que es sostenible Para la producción De unidades Pequeñas Relativamente pequeñas Como la que estamos O la que hemos recorrido En el día de hoy ¿No? Hemos visto Que don Lisandro Ha repetido mucho Que el insumo externo Que le aplica Aquí a su unidad productiva Es mínimo ¿No? La mayoría De los insumos Los obtiene De la misma finca Y es lo que se ha tratado De plantear En las producciones Endógenas O sea Que se potencien Recursos Con los que cuenta La propia unidad productiva Apoyada En la mano De obra familiar ¿No? Es una de las alternativas Que tienen Los pequeños productores Y que son De poco impacto Ambiental ¿No? Nosotros hemos recorrido Y vemos como Se produce Especies latifoliadas Especies gramíneas Que son las que aportan La energía Para el ganado Para los cerdos Para las aves Nos mostraba Don Lisandro También Se agachaba al piso Y decía Mira esta hoja seca Y uno dice Cualquiera pasa Y por encima De la hojarasca O ese mols Que nos dicen Los técnicos Pero eso Se va descomponiendo Y eso va formando Suelo Estos son Son Suelos Bastante aprovechados Intensivamente aprovechados Él nos decía O nos comentaba Que esto viene Desde la hacienda La Arandia Que fue explotada Por don Oliverio Lara En ganadería Extensiva ¿No? Y son suelos Los suelos Que se Utilizan en ganadería Terminan siendo Compactados Por el pisoteo Del ganado Pero miren ustedes Como Las mismas especies Esos arados Naturales Que son las Las especies Que hemos sembrado Acá Vuelven A recuperar Ese suelo Vuelven A aportar Materia Orgánica Vuelven A hacer Ese ciclo Entre atmósfera Suelo Y con la energía Solar Mire todo Lo que se puede Hacer acá Vive una familia Perfectamente Usted ha Entrevistado Al hijo De don Lisandro Lisandro La señora La familia Entera Está con esa Conciencia Que Tenemos que Conservar la naturaleza Vivir de la naturaleza Con los rendimientos Que nos da esa naturaleza Tratando De Involucrar Insumos externos Que es lo que Impacta Al medio natural Profesor Lo interrumpo De lo que nos ha Dicho don Lisandro Hoy Con esa Alegría Que él se levantó Con ese entusiasmo Que tiene Con toda la familia Le da uno gusto Hablar con ellos Que pudiéramos Transmitirle De alguna manera A otras personas Que no han Logrado hacer este ejercicio Dentro de lo que usted Ha visto Que ha aprendido Para que se lo transmitamos A otras Personas que tienen Fincas pequeñas Si Mire que Que hay mucho problema En los En los programas De fomento En los programas De extensión De ahí Que el interés Mío En la investigación En la maestría En agroforestería Fue ir al productor Y eso Es una de las falencias Que tenemos Los técnicos Del sector agropecuario Los profesionales Del sector agropecuario Que vamos A lo inerte Bueno A la parte viva Al vegetal Al cultivo Todo Pero no analizamos Cuál es el comportamiento Del hombre Que es el que Definitivamente Toma las decisiones En la unidad productiva Entonces Hay que Investigar mucho Alrededor de esa Adopción Usted pregunta Inicialmente ¿Por qué no lo han Adoptado los agricultores? Eso hay que Investigarlo Eso hay que Ir a la base social Es decir Hombre El Caquetá Ha sido colonizado Por culturas De diferentes Contextos nacionales De la zona andina De la zona llanera De Boyacá De Nariño Y han convergido Aquí En el departamento Del Caquetá Entonces eso Hay que Hay que Sondearlo Hay que estudiarlo Y hay que decir Hombre Esa adopción ¿Por qué no se da? Estos esquemas Son altamente Intensivos En mano de obra Y puede ser Esa La causa Para que No se adopte ¿No? Profesor Yo le Quiero hacer una Acotación a usted De lo siguiente Hoy cuando Estábamos en el Retén militar Hubo un soldado Ahí que nos dijo Como me encantaría Poder cantar Poder tocar Porque lo lleva En la sangre Y yo en el camino Le dije Bernardo Que bueno Que el gobierno Descubriera Este tipo De personajes Y los apoyaran Yo pienso Que en el campo También hay gente Que le gusta mucho El campo Hay gente Que está en el campo Y no le gusta Pero que el gobierno De alguna manera Buscara la forma De descubrir Estos personajes Como esta familia Tan linda Y que les ayudáramos Que habláramos Con ellos Y que ellos Nos enseñen A sacar A otros campesinos Adelante Si Los países desarrollados Se han fijado siempre En eso En los talentos Y estos son talentos Naturales En la raza humana Que hay que potenciar El ejemplo Que colocaba Del soldado Allí Que dijo Que había tocado Batería En la banda Sinfónica Del Huila Pero que está perdido Ahí Se lo trajeron Y de pronto Vuelve Con otra mentalidad Porque se perdió Ese talento Igualmente El talento Que tiene Don Lisandro Su familia Su hijo Su esposa En el aprovechamiento Integral De su fundo Acá Eso hay que replicarlo Estos talentos Hay que potenciarlos Y volverlos Capacitadores También Capacitadores De capacitadores O sea Hacer una bola de nieve Ahí Con estos ejemplos Que tiene Yo quiero interrumpir Me da pena Con usted Pero Usted ha visto Un sistema Que tiene Que me gusta mucho La parte académica Del SENA Y ellos tienen Unos monitores ¿Quiere decir Que se ha parecido A eso? Si, si Eso es una Manera De formar A los agricultores Que se llama Capacitación De capacitadores Y es buscar Estos Campesinos Que son De avanzada Son adelantados Hacen propuestas Innovadoras Para que Ellos También Vayan Replicando Con los otros Campesinos Y se haga Un desarrollo Alrededor de esto La dificultad Que se ha tenido En el país Es que El campo Colombiano Ha sido La ceniciente De las políticas Del estado Sobre todo El pequeño Produtor Siempre ha sido Marginado Nunca ha sido Atendido Se atiende Al gran productor Porque es el Supuestamente El que genera Riqueza Genera capital Pero Todos los Pequeños Productores Aunando esfuerzos Hacen la riqueza De este país Profesor Vamos a corrernos Un poquito Acá Venga Para acá Profesor Porque yo Quiero Que le mostremos A los televidentes Esta ventana Productiva Aquí al final Esta hermosa Cauchera Que hay acá Que la maneja Precisamente El hijo Don Lisandro Permita La maneja Él Y aquí Mire que hermosura Otra fuente De ingreso Que tiene usted Aquí en la mano Vamos a mostrarle Aquí el excelente De esta ventana Productiva Esto es una cuchilla Es la cuchilla De hacer La sangría Pero digamos El excelente De esta ventana Productiva Que como aquí Se trabaja en equipo Producimos leche Producimos frutales Producimos el platanito La yuca Y usted aporta Una parte aquí Con el caucho Esto es una pequeña Empresa O como Como podemos mostrárselo A los televidentes Para que se emocionen Para que les den ganas De hacer lo que ustedes Están haciendo En primera instancia Y segundo Para también decirle A las personas Que quieran progresar Porque ustedes viven Muy sabroso Es precisamente Que ustedes no son egoístas Que aquí Como maestros Están disponibles Para enseñarle A quien quiera Venir a aprender acá Sí, claro Primero que todo La primera pregunta Pues sí Esto es una Esto es una Empresa La 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 finca Aquí es una empresa Hay gente que no Que tienen de pronto Algunas cosas Algo parecidas Pero no lo No quieren A la finca Como una empresa Sino La tienen ahí Como por tenerla Bueno Después de este Magnífica caminata Que don Lisandro Nos invitó a disfrutar Porque hay caballos Muy buenos allí Hay Aquí muchas formas De transportarnos Pero él dijo Vamos a caminar Vamos a disfrutar El día Vamos a disfrutar La naturaleza Nos vinimos Y afortunadamente Me encontré Con el catedrático Que está junto aquí A mis amigos De la parte empírica Que también son maestros Que nos enseñan Todos los días Profesor Lo que usted Nos pueda aportar Para el crecimiento Del campo caqueteño Es muy importante Bueno José Primero pues Agradecerle Habernos permitido Participar En esta correría Tan interesante Que va a permitir Mostrarle al campesino Caqueteño A través de su programa El campo Toda la experiencia Y todas las posibilidades Que se puede tener En el agro caqueteño Que de pronto No se han explorado Pero que don Lisandro Como nos lo ha mostrado Acá Tiene muchas posibilidades Y que ojalá Esta experiencia Sea copiada Por la mayoría De los agricultores De los ganaderos De los caucheros De los palmicultores Que están Por allá En Maguare Por ejemplo Que hay muchas posibilidades En el campo Con estas alternativas Es producir A partir de lo que El medio nos da Aquí El hijo de don Lisandro Decía que Todo lo tenemos En la finca Hay que potenciar eso Lo que se le pide Al campo Al agro caqueteño Eso se consigue Muchas gracias Profesor Profesor le digo También aquí a don Lisandro Porque es que Cuando uno aprende De alguien Uno ya se vuelve El alumno He recibido Muy buena enseñanza Suya hoy Don Lisandro Lo felicito Por esa actitud Que usted tiene Nos ha enseñado Muchas cosas Pero si se le ha olvidado Algo Hágame el favor Y digamos A los excelentes De esta ventana productiva Gracias profesor De todas formas Pues Yo estoy a la expectativa Aquí con la gente Para colaborarles En lo que yo Está a mis alcances De lo que yo sé De las experiencias Que tengo Y pues Me place mucho Poder hacer un programa De estos Para que la gente Conozca Y el que no crea Pues lo invito De ya Para que vengan Y les muestro Y les cuento Mis experiencias Que tengo Y los resultados Que tengo De esta experiencia De un poco de años Que es muy Muy buena Para los que vivimos Acá en el campo Importante Amables televidentes Que escuchen A don Lisandro Hay muchas cosas Para mostrar Hay muchas cosas Para aprender Desde luego En televisión Vamos a mostrar Unas poquitas cosas Pero aquí hay mucho Que aprender Le a don Lisandro Don Lisandro Con relación Aquello de que Estamos deforestando Me doy cuenta Que usted tiene aquí Su bosque Que lo cuida Que le decimos A las personas Que siguen Deforestando Las fuentes Hídricas Que tumban Los arbolitos Que ensucian El agua Que botan La basura A la calle Que no son responsables Con el medio ambiente Yo le recomiendo Mucho a la gente A todos A todos Los que vivimos En este planeta Tierra Que conservemos Esto Poquito Que hemos Dejado Nosotros mismos Que somos Los que hemos Acacionado El daño Que lo cuidemos Que esto es la vida Y el día Que acabemos Con esto Nos tendremos Que acabar Todo Entonces Cuidemos El árbol No lo tumbemos No lo quememos No apliquemos Químicos Porque es El acabe Del suelo Cuidemos Lo poquito Que nos queda Y verá Que a la vuelta De unos años Nuestros hijos Nuestros nietos Irán a acordarse Nosotros mucho De decir Ve mi papá Conservó esto Sigamos La misma línea Que él tuvo Entonces Yo le recomiendo Mucho eso Para que Tengamos una Colombia nueva Como era anteriormente Don Lisandro Inmensamente agradecido Le quiero agradecer Inmensamente A usted A su familia Que grupo familiar Tan bonito Amables televidentes Del programa El Campo Los invito Para que nos vean Lunes y viernes 6 y media de la tarde Miércoles 4 de la tarde Y domingo 8 de la mañana Por TV5 Nuestro canal Y a través De nuestra página web www.elcampocaquetá.com Entonces aquí Con la compañía Don Lisandro La familia El profesor En representación De la mejor universidad La que queremos La universidad De la Amazon Y a la gente Que nos quiere Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Y vivir así como vi Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Por lo que es el campo Por lo que no puedo más No puedo más